¡Quiero mucho ruido para Vanessa Lokiu! Bueno, vaya lío. ¿Cómo estáis, gente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Normal? ¡Bien! ¿Good, bad, nor bad? ¡Nor bad! En inglés ya se complica, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a hacerlo de forma ordenada, ¿vale? Quiero que deis un aplauso a aquellas personas que están bien. No me lo creo. Mucha gente me parece a mí que estáis bien. Vale, pensar una cosa. Estamos aquí, en Plaza Real. Esto no es Nueva York. Esto no es LA, ¿vale? ¿No sois unos millonarios en un curso de Mindfulness? Así que ahora pido que aplaudáis, ¿vale? Un aplauso sincero, honesto. Aquellas personas que simplemente están normal. Esta gente, ¿no? Que ni siente ni padece. Que están todo el rato como así, ¿no? Como con la persiana medio bajada del ojo, ¿no? Todo el mundo tenemos un amigo que casi siempre está normal. Y si no lo tenéis, es que entonces sois vosotros. Todos conocemos a alguien que tú le propones planes, ¿vale? Le dices como, oye, ¿te quieres venir esta noche a ver un show de monólogos y tal? Y te dice como, bueno, no sé. Vale, sí. Y tú es como, bueno, se queda callado. Y al cabo del rato, el guarro te dice, ¿cuánto vale? Y tú, que sabes que es un rata ratón, le dices como, bueno, no, no te preocupes, que ya te invito yo. ¿Vale? Tú luego me invitas a una birra y no pasa nada. Llegáis al show, no sale de él invitarte a una birra. Si por él fuera, estaría viendo todo el show, bebiéndose un gran vaso de aire. Así que vas tú, con toda la boca seca, y le dices como, oye, me voy a pedir algo para beber, te traigo una birra. Y te dice como, no sé, bueno, vale, no, mejor un agua con gas. Dando todo el bajón. O sea, ¿quieres Carlos Ríos o qué? Después te lo llevas de fiesta a casa de un colega tuyo, ¿vale? Se tira toda la noche sin hablar, sin bailar, ¿vale? Cero unidades de interacción con la gente. ¿Vale? Tú estás bailando y lo ves que el tío está como ahí así, ni siquiera mira el móvil. Y al día siguiente te lo encuentras en el trabajo y te dice como, ep, oye, oye, ayer fue increíble. A ver cuándo repetimos este tipo de peña. Vale, ahora quiero que deis un aplauso a aquellas personas que directamente estáis mal. Vale, a esta piña hay que ignorarles. Solo quieren llamar la atención. Bueno, yo estoy normal, mal, gracias por preguntar, ¿vale? Pero no os preocupéis porque yo no vengo a hablar de mí, a mí me gusta reírme de los demás. Entonces, os vengo a hablar de mi novio, ¿vale? Mi novio es una persona que casi siempre está normal, ¿vale? O sea, pase lo que pase, su actitud es esta, ¿vale? Tiene las mismas pulsaciones durmiendo que corriendo. Es un chico zen, a Buddha boy. Además, es la persona más cinéfila que conozco. Le chifla el cine muy fuerte. Y cuando estábamos empezando a quedar, que no había pasado nada entre nosotros, más que un par de morreos y ya está, me dijo un día, Oye, ¿te quieres venir a mi casa a ver una película? Te lo voy a repetir tal cual me lo dijo, ¿vale? A ti. Oye, ¿te quieres venir a mi casa a ver una película? Y yo, al igual que tú, amiga, entendí muy rápido el mensaje. Así que ese día me duché muy fuerte. Aplausos en la ducha. Me duché muy fuerte, ¿vale? Me duché a conciencia. No sé si tenemos el mismo concepto de ducha fuerte, ¿vale? Os voy a poner un paralelismo. Imaginaros, ¿vale? ¿Os habéis comido alguna vez un petit suis de chocolate sin cuchara? Rebanando bien con el dedo. Que cuando llegas al final te das cuenta de que el fondo del vasito no es marrón, es blanco. Pues así me dejé yo el culo. Me depilé el chichi. Porque era la primera vez. La primera de cortesía, luego ya. Me depilé el ojete también, ¿vale? Por si era aventurero. Por si le gustaba embarrarse. Por si era más un chico de motocross. Me encoloneé FIFA, ¿vale? Y me planté ahí como en su casa, ¿vale? Y lo que me encontré cuando entré en su casa fue a él, ¿vale? Sentado, así con la persianita otra vez, ¿vale? El pelo como despeinado, que se notaba que acababa de hacer una siesta o algo así. Llevaba un pijama del año 94, por lo menos, lleno de chinotes. Guapísimo, por cierto. Y tenía la carátula de la película, ¿vale? Sujetándola como si fuera el niño jesúsito. Como si fuera un camarero con la botella de vino más cara de la carta. Y me presentó la película. Me dijo el año en el que se hizo la película, el director de la película, todos los actores y actrices de la película, vimos la película de principio a fin, comiendo platos de aire. Y cuando la peli terminó, me fui a mi casa. Me fui a mi casa con la vagina lacrimosa. Con el chocho, rabioso. Angry boob. Vale, con el ojete, con limpio. Desaprovechado. Que no pude ni dormir ese día. De lo limpio que lo tenía, os lo juro. Que me entraba aire por el culo. Que sacaba una luz. No era una luz blanca, era una luz doradita. Cálida. Pero te lo juro. Toda la noche sin dormir y al día siguiente me despierto, miro el móvil y tengo un WhatsApp de mi novio. Y lo miro y pone... Ayer fue increíble. A ver cuándo repetimos. Ese es el rollito de mi novio. Yo no soy así, ¿vale? Yo paso de bien a mal 30 veces al día y no paro en el normal ni para mear, ¿vale? Yo voy a mear feliz, contenta, a tope de mear y cuando termino tengo que utilizar el mismo papel con el que me limpio el chichi para secarme las lágrimas y no sé por qué. O sea, ¿soy así por culpa de mis padres? Lo puedo decir, ¿vale? Estoy en una edad en la que puedo decir que cualquier actitud de mierda que tengo es por culpa de mis padres, por cómo me han criado o por culpa de mi eneagrama. ¿Controláis eso? Sí, hay aguasqueros en la sala, por aquí. ¿No? ¿Seguidores de Borja Vila Seca? ¿El follonero del autoconocimiento? ¡Ojo! Vale, os cuento para los que no lo sepáis, ¿vale? Esto de lo de eneagrama hay nueve, ¿vale? Todos tenemos un eneagrama. Es como el horóscopo, pero de traumas. ¿Vale? Solo que en vez de depender de los planetas, depende de los gilipollas que hayan sido tus padres cuando tú eras pequeño. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo el eneagrama premium gold, por lo que sea. Pero bueno, os voy a decir una cosa. Si yo hubiese nacido huérfano, sería igual de gilipollas o más. Lo tengo clarísimo. Así que, bueno, hablando de que la culpa es de los padres, mi madre está utilizando Instagram. Es muy fuerte esto. Es alarmante, peligroso. ¿Vale? A mí me gusta compararlo con la película esta de El Peque se va de marcha. ¿Sabéis qué peli es? Vale, mi madre sería El Peque, Instagram sería Chicago. ¿Vale? Un mundo hostil. Es muy fuerte porque mi madre se desenvuelve muy mal con las tecnologías, pero satánicamente bien en Instagram. No sé cómo lo hace, te lo juro. O sea, se convierte en otra persona. Tiene inteligencia Sheldon Cooper en Instagram, inteligencia Shelo García Cortés en el resto de apps. Se ha puesto una foto de cuando ella era joven de perfil, que yo creo que lo hace un poco como para picar a mi padre, porque una vez vio un vídeo en el móvil de mi padre como de unas tías que se le levantaban la falda, ella se picó mogollón y al día siguiente ya tenía el perfil hecho con la foto y todo. Muy sano todo, ¿no? Claro que sí. Los mayores dando ejemplo. Claro que sí. El caso es, ¿vale? Que mi madre va a saco conmigo, ¿vale? A saco. Le da me gustas a todo. A mí, a los que me rodean, a los que no me rodean, a los sitios donde estoy, a ti. Te lo juro, no sé quién eres, pero mi madre te va a encontrar. Es muy heavy, ¿vale? Ahora le da me gusta a todos los stories. O sea, ella es como el juego este del Mario Bros, que tiene que ir cogiendo moneditas, pero con los corazones, ¿vale? Yo cuelgo un texto en inglés que ella no entiende, me gusta de mi madre. Veo una foto de un ritual satánico, miro los me gustas y hay uno de mi madre. Foto polla, me gusta de mi madre. ¿Por qué no? Me comenta todas las fotos, ¿vale? Todas. Ella tiene cuatro palabras que son con las que se desenvuelve satánicamente por Instagram. ¿Vale? Os las voy a decir con su tono de voz. Estupendo. Maravilloso. Hermoso. Angelito. Una vez, ¿vale? Colgué una foto en Instagram que se me veía escotada, ¿vale? Así, toda un poco tetona. Y primer comentario, ¿vale? El de mi madre. Lo más bonito que tiene. El corazón, angelito mío. Este palo, ¿vale? A este comentario que ella se hizo, ella misma se dio me gusta. Y a este me gusta que ella se había dado, ella se volvió a responder, poniendo, mucha creciencia. Así que le envío un mensaje por privado y le digo, mamá, no hace falta que te respondas a ti misma lo de muchas gracias. me dejan visto, me hace un Ryan Gosting, que yo le llamo. Y me vuelve a comentar la misma foto en mayúsculas y me pone, Vanessa, ya hablaremos cuando llegue a casa. El caso, ¿vale? Es que mi madre tiene un montón de seguidores, os lo juro, tiene muchos más que yo, ¿vale? Es muy fuerte. Y cada vez que me ve, me vacila con eso. Y un día voy a casa y me encuentro terrible bullote entre mis padres, ¿vale? O sea, mi madre como sentada en la mesa del comedor así, y mi padre como en la habitación. Y llego y digo, bueno, pero ¿qué está pasando? Y me dice mi madre, ¿a que no sabes quién ha empezado a seguir a tu madre? Y le digo, no, ¿quién? Él lo ve, no. Y digo, ¿cómo? Y mi padre de fondo como, ¿pero qué quiere este tío ahora? No está haciendo películas. Y mi madre como, ¿pues habrías sentido interés en mí o qué pasa? Y yo como, guau, guau, guau. O sea, ¿qué está pasando, no? Y es como, a ver, mamá, explícame y tal. Y me dice, se llama Hugh Jackman. Le he mirado en el Google y es él. Y yo, pero mamá, no puede ser, tal, no sé qué. Me enseña el perfil. Vale, era un perfil. La foto del Lobet, ¿no? Nombre, Hugh Jackman, pero 200 seguidores. Vale. Se lo intento explicar a mi madre. No me cree. Me trata de envidiosa. Que un poco de razón sí que tenía con lo de la envidia. Y digo, tío, ¿pero que va a ser lo siguiente? Un OnlyFans de mi madre. Joder, que el otro día voy a casa y me dice mi madre, ¿me puedes traducir esto? Y era un mensaje en inglés privado, ¿vale? De una empresa que le estaba ofreciendo ser community manager a mi madre. De productos de marihuana. A lo que mi madre, sin entender el mensaje, ya había respondido, estupendo, maravilloso. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!